saludos a todos aquí saludándole desde la universidad de puerto rico en calle y lucy cordero pertenecía a la selección de tenis de mesa de la universidad del equipo femenino del año 97 al 2002 obteniendo excelentes resultados para la universidad tres campeonatos un subcampeonato siendo la mvp en el 2000 siendo la mvp de la liga interuniversitaria en el 2002 siendo campeona centroamericana universitaria también para los colores de la universidad de puerto rico en calle para mí es un honor saludarles e invitarle verdad a nuestra universidad y es soltarles a todos los estudiantes atletas que formen parte del departamento atlético es bien importante verdad para nosotros los ex alumnos de la universidad que continúe esa esa generación de grandes atletas al igual que la actividad de la letra insignia es una actividad de que da mucha emoción para todos los atletas que representamos a la universidad porque esa letra significa algo grande algo se valora velar los colores de la institución bien importante esa letra insignia que nosotros celebramos con mucho orgullo todos los atletas unidos en ese en esa unión de colores que lo es la la upr de encalley te invitamos a que formes parte del departamento atlético de la universidad de puerto rico en calle te garantizo que será una gran experiencia deportiva